El cuerpo de José Melesio Padilla, joven leonés y ciudadano estadounidense, será trasladado a Hamilton, Ohio, en Estados Unidos, luego de ser localizado en una fosa en la comunidad víbora Zacatecas. Tras esta tragedia, su padre, Enrique Gutiérrez, exhortó a las familias de desaparecidos a no perder la fe y seguir buscando hasta el final a sus seres queridos. Francisco García León, titular de la Comisión Estatal del Agua en Guanajuato, informó que se encuentra trabajando en los estudios preliminares para comenzar el proyecto ejecutivo de Aguasí para Guanajuato. El proyecto permitirá el abastecimiento de agua para el corredor industrial y la ciudad de León, mientras que la fecha límite para terminar el proyecto ejecutivo es en agosto del 2024. Erika Cruz Soria, oficial mayor del gobierno de Celaya, expuso que el reporte anual de los iniestros de vehículos oficiales de la Administración Municipal de Celaya muestra 189 percances, de los cuales 101 resultaron responsables los empleados del gobierno y 88 se determinó a los ciudadanos como causantes.